La UNP, Unión Nacional de Trabajadores en la Ciudad de México y que se están llevando las diferentes propuestas tales es como las que van a comentar aquí los compañeros y empezamos con el propósito de Felipe López Malabá Felipe López Malabá, Presidenta de la Federación del Sindicato de Trabajos del Estado de Guerrero Precisamente estamos ordenando los trabajos para el Congreso que se va a llevar a cabo el día miércoles 15 a las 9 de la mañana en las oficinas del teléfono de México en la Ciudad de México propuestas y ponencias que tengan a beneficiar los derechos laborales de los compañeros sindicalizados por los trabajadores Esta es la reforma de la Ley Federal de Trabajo Vamos a defender la postura del compañero Francisco Hernández Juárez donde siempre ha dado inicio a unos trabajos que vengan a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores defendiendo su postura con esta reforma laboral No vamos a permitir que a manera de en lo oscurito nada más se maneje una Ley Federal de Trabajo que tenga o que venga a lesionar esos intereses De igual forma le pasamos al compañero Sí, bueno, muchas gracias compañeras y compañeros de la prensa Esta conferencia que estamos organizando 15 sindicatos aproximadamente que integramos la UNT Queremos darles a conocer que el próximo 15 de febrero asistirá una delegación al 14º Congreso Nacional Ordinario de la UNT de esta delegación de representantes sindicales llevaremos la voz de los trabajadores en primer término para manifestar nuevamente nuestro rotundo rechazo a los intentos del gobierno federal por aprobar una ley lesiva a los derechos de los trabajadores Nos hemos pronunciado en diferentes ocasiones en las diferentes plazas públicas del país y de aquí de Guerrero y en Acapulco concretamente donde hemos coincidido los trabajadores en que estos derechos conquistados durante más de 100 años de lucha sindical no estamos dispuestos a que de un plumazo se vayan al cesto de la basura Los trabajadores de Guerrero que integramos la UNT decimos que rechazamos repudiamos estos intentos de reformar la ley laboral con este criterio neoliberal si coincidimos como lo ha expresado nuestro representante nacional el ingeniero Francisco Hernández Juárez que la reforma a la ley debe de realizarse no nos oponemos a una reforma pero esta reforma debe de ser garantizando los derechos de los trabajadores este punto es central para nosotros en este congreso otro punto fundamental es el de manifestarnos en contra de esta política federal de combate a la delincuencia estamos planteando que se modifique esta política que ha fracasado con este gran número que cada día aumenta más de víctimas de la inseguridad los trabajadores hemos sentido en carne propia como se ha lastimado nuestro patrimonio tenemos familiares tenemos vecinos nuestros compañeros son hostigados la delincuencia no cesa a pesar de los operativos y llevamos también este planteamiento a este congreso nacional donde exijamos una modificación a esta política federal de combate a la delincuencia que a todas luces lo decimos ha fracasado no se están atacando las causas estructurales que generan la violencia no es con una política policiaca como se va a acabar con este flagelo de tal forma que creemos que en el fondo de este modelo económico se encuentran las causas que dan lugar a la inseguridad entonces llevamos este planteamiento también a este congreso general ordinario el otro punto también que consideramos muy importante en estos momentos es la coyuntura político-electoral en la ONT la gran mayoría hasta este momento pensamos que hay un consenso a nivel de guerrero y pensamos que a nivel nacional también lo va a existir de hacer el planteamiento de que los trabajadores tenemos que entrar con todo a esta campaña electoral próxima campaña electoral ahorita estamos en etapa de precampaña y creemos que de apoyar a la derecha a estos proyectos de derecha nuestras conquistas laborales se verían en riesgo de tal manera que nosotros estamos pronunciándonos por un proyecto alternativo de nación y estamos impulsando un pronunciamiento a nivel nacional de los trabajadores para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de la república así lo hemos venido consensando y venimos avanzando en este proyecto todavía es un planteamiento que creemos que va a ir cobrando forma y vemos en esta decisión gran parte de la solución a los problemas de los trabajadores entonces estos tres planteamientos por lo menos ahorita hemos ido construyendo y son los que esta delegación de representantes sindicales llevaremos a este congreso nacional ordinario a celebrarse el próximo 15 de febrero en la sede del sindicato de telefonistas de la república mexicana los trabajadores sindicalizados que formamos parte de la UNT estamos en pie de lucha en defensa de todos los trabajadores hoy a todos les quiero decir que todos los que estamos agremiados estamos en pie de lucha y no vamos a dejar que pase esa reforma porque viene a lesionar a todos los trabajadores y a toda la ciudadanía de igual forma como sindicato independiente de Capama el STUAEC está en la misma posición tratando de que esta empresa Capama la sociedad voltea a verla y vea los problemas que hay al interior con los trabajadores a veces no se dan cuenta los ciudadanos pero es necesario que las autoridades chequen esta situación estamos en pie de lucha como sindicato independiente y estamos en apoyo con los trabajadores y por último quiero agregarles que las diferentes organizaciones sociales que se han sumado a este sindicato de la UNT también llevamos las propuestas en este caso el sector pollero se queja y su propuesta es respecto a la inseguridad que todavía se continúa aquí en nuestro puerto de Acapulco en nuestro estado de Guerrero a pesar de que las autoridades están diciendo que ha bajado que ha desminuido si ha bajado pero no como quisiéramos nosotros el sector pollero sigue golpeado el sector pollero no se le está escuchando ya cerramos puertas muchos compañeros hoy en día en todo el estado de Guerrero se han quitado de sus negocios y la verdad ya no sabemos ni por dónde entrarle por lo tanto esta propuesta la llevamos a nivel nacional para pedirle la pude a todos los trabajadores del sindicato de la UNT y esperando pues bueno que haya esos resultados que sea para beneficio de toda la ciudadanía del estado de guerra hay un punto que quisiera también destacar compañero hay un punto que también como delegación guerrero a este congreso nacional es el de insistir en una audiencia con el gobernador hace unos meses con la intervención del ingeniero del ingeniero Francisco Hernández Juárez logramos una audiencia de todos los sindicatos que integramos la UNT en donde en diferentes meses de trabajo planteamos las distintas problemáticas que tenemos los diferentes sindicatos queremos nuevamente presentarle a nuestro dirigente nacional Hernández Juárez que nos acompañe para dar de seguimiento a esta mesa de trabajo que instalamos con el gobernador varios asuntos han quedado pendientes algunos quedaron en estudio y particularmente los problemas que aquejan a los trabajadores de Guerrero en las diferentes instituciones a las que prestamos nuestros servicios en este caso telefonistas la Universidad Autónoma de Guerrero el Colegio de Bachilleres el CONALEP CAPAMA el DIF Estatal los diferentes ayuntamientos de nuestro estado de Guerrero y también de infraestructura educativa entre otros importantes gremios que han estado insistiendo en la atención a la problemática que presentamos que tenemos los trabajadores vamos a presentar ahí en este congreso esta situación ha quedado todavía latente la respuesta positiva del gobierno hacia las demandas de los trabajadores entonces será también un punto muy sentido de parte de esta delegación de insistir en una audiencia con el gobernador para darle continuidad y darle seguimiento y podamos ir evaluando los avances donde los haya y bueno los problemas que se van generando en el caso específico los trabajadores del colegio de bachilleres recientemente se conjuró un emplazamiento a huelga firmamos un convenio de conciliación con el fin de restablecer la normalidad de la institución sin embargo a 13 días de que estos convenios se firmaron aún están por cumplirse muchos acuerdos entonces vemos con preocupación que los acuerdos bilaterales con los que se llega con las instituciones no se están respetando entonces si queremos manifestarle al gobernador que ponga más atención en las instituciones y que se respeten los derechos de los trabajadores esto le dará garantía de estabilidad a nuestra entidad porque de no ser así los trabajadores haremos uso de nuestros derechos y podemos estar emplazando a huelgas movilizándonos y creemos que de esa manera no se contribuya que la entidad avance que la entidad resuelva sus problemas entonces si le pedimos mayor atención a las instituciones que están pues a las que estamos sirviendo nosotros y que los directivos no están resolviendo con prontitud las demandas de los trabajadores y no están respetando los convenios las minutas los acuerdos a los que hemos llegado para darle estabilidad a las instituciones ese era otro punto importante en este congreso también ustedes ya de manera específica por parte del colegio de bachilleros ya han manifestado al gobernador pues la necesidad de tener una reunión ya más directa y hacer estos planteamientos si lo hemos hecho cada uno de los sindicatos ha hecho de manera directa los planteamientos al gobierno del estado pero en este caso estamos haciendo un planteamiento general si hemos hecho cada uno de nosotros hemos tenido una agenda que llevamos con las autoridades pero en este caso estamos refiriéndonos a una mesa de trabajo general con los sindicatos como Unión Nacional de Trabajadores Delegación Guerrero este desacuerdo con la reforma a la ley del trabajo cuáles son los puntos específicos en los que pues están en contra pues miren este hay varios puntos que hacen que los trabajadores nos opongamos de manera tajante a esta reforma en primer lugar porque está preteniéndose con esta modificación a ley federal de trabajo cancelar varios derechos que los trabajadores tenemos por ejemplo el derecho a la huelga están poniéndole una gran cantidad de requisitos prácticamente sería imposible empezar a huelga a las instituciones a los patrones entonces el derecho a la huelga es un derecho constitucional los trabajadores tenemos esa arma de presión para buscar el equilibrio entre las fuerzas productivas entonces con esta reforma están bloqueando ese derecho constitucional de los trabajadores están pretendiendo bloquear de por si es difícil hacer huelgas en México pero con esta reforma sería casi imposible hacer una huelga lo otro es que le ponen restricciones para la conformación de sindicatos están poniendo muchos requisitos burocráticos de tal forma que en el futuro sería prácticamente imposible crear un sindicato porque ponen requisitos como los padrones que tengan las credenciales del elector prácticamente que el patrón de autorización para formar un sindicato por otro lado también están en esta reforma promoviendo la terciarización es decir que los trabajadores puedan ser subcontratados que hay empresas que sean intermediarios de los trabajadores ya no quieren que sean los sindicatos o que el trabajador mismo directamente el derecho individual que tiene de tener un empleo se pueda ejercer entonces están dando carta de naturalidad a empresas transnacionales para terciarizar el trabajo entre otros importantes derechos pero estos son los más los medulares hay otras reformas que también en forma secundaria lesionan pero estas son los principales por las cuales nosotros nos oponemos a esa reforma laboral que la calificamos como neoliberal porque está prácticamente orientada a satisfacer al gran capital a nivel internacional es una reforma contra los sindicatos es una reforma contra los sindicatos es una reforma contra los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones en este caso los sindicatos ¿y eso se va a plantear en el congreso que está en el canadero? ese es uno del principal punto que llevamos los trabajadores a este congreso nacional ¿dónde se va a llevar a cabo? se va a llevar a cabo el 15 de febrero en la Ciudad de México en la sede del sindicato de telefonistas de la República Mexicana ¿y quiénes van a asistir? van a asistir las delegaciones de todos los estados de la República ¿en el caso específico de Guerrero? de Guerrero vamos aproximadamente 50 delegados de 15 organizaciones de sindicales los telefonistas los sindicatos de la universidad el sindicato del colegio de bachilleres sindicatos de Conalep de Capama de municipios organizados en el CISPEC en el ZETAIGEM trabajadores del DIF Guerrero de infraestructura educativa y de otras organizaciones regionales ¿hay un empleo peritorio único de las organizaciones que van? ¿o cada quien va a exponer su tema en el Congreso? hay un documento básico que va a leer un orador en este caso el compañero Flores Mercado es el que va a tomar la palabra del Congreso a nombre de todos de toda la delegación de Guerrero ¿alguien más les ha dado una pregunta? ¿no?